Tortitas de calabacita, comienza el día con esta deliciosa receta, super fácil de hacer y lista en solo 5 minutos. Y para comenzar vamos a utilizar una calabacita y una zanahoria, solamente yo estoy utilizando aquí 3 porque están muy pequeñitas, pero por lo regular utiliza una zanahoria y con ayuda de un rallador vamos a rallar toda la calabacita. Al final así nos debe de quedar y de esta manera lo vamos a repetir igual con la zanahoria. Estas yo ya las tengo previamente lavados y desinfectados, si te das cuenta esta receta es super fácil, esto te vas a tardar aproximadamente unos 2 o 3 minutos. Después así nos deben de quedar y esto lo vamos a pasar directamente en un bowl. Amigos hoy quiero mandarle un saludo muy especial a nuestra amiga Sonia Ferrari de Honduras y a Mirta Terrera de Mendoza Argentina, muchísimas gracias por todo su apoyo. Para aquí agregarle un huevo, un puñito de perejil, dos o tres cucharadas de fécula de maíz, una pizca de pimienta negra y media cucharadita de sal, y son los únicos ingredientes que vamos a utilizar. Esto lo vamos a mezclar muy bien y no es necesario exprimir la verdura, porque esta vamos a dejarla con todos los líquidos, porque así directamente lo vamos a agregar por cucharadas en el sartén. Ahora vamos a pasar directamente a la estufa, y aquí en un sartén vamos a agregar un chorrito de aceite. Y ahora por cucharadas, vamos a comenzar a agregar nuestro preparado. Esto es muy fácil, si te das cuenta por la misma fécula de maíz, es muy fácil darle formita de tortita. El fuego debe de estar muy bajito, para que se cocinen perfectamente nuestras verduras. Este va a ser el desayuno más fácil que puedas prepararte, lo tendrás listo en muy poco tiempo, y te aseguro que vas a tener toda la energía necesaria en el día. Después de dos minutos, lo vamos a voltear, y lo vamos a dejar que se cocine por el otro lado. Y cuando ya estén así doraditos, quiere decir que están listas. Y de esta forma lo vamos a repetir con todo nuestro preparado. Y muchísimas gracias a todos los que miran mis videos. Si les gustó, no se olviden de compartirlo, eso me ayuda muchísimo en verdad. Y si quieren más recetas como esta, no se olviden de dejarme en los comentarios unos emojis de verdura, para que así yo les prepare más recetas saludables como esta. Mi nombre es Edgar, y nos vemos hasta el próximo amigos.